Ella quiere más Y que al mirarte no puedo trabajar libre Porque tú todo esto mami tú te quieres Quiero conquistarla porque sé que me congo Ella quiere pinch, ah, y Voy a darle pinch, ah, y Aunque siento pinch, ah, y Y de nuevo pinch, ah, y Ella quiere pinch, ah, y Voy a darle pinch, ah, y Aunque siento pinch, ah, y Y de nuevo pinch, ah, y